Vamos a ver el nivel 41 Bueno, que es el nivel 41 Porque esto, a ver ¿Qué es eso? Combina al lado de las runas Para activarlas, las runas activadas Desencanderan combinaciones ¿Qué me cuentas, eh? ¿Qué me cuentas, qué me cuentas, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, qué me cuentas? Te mostran lo que pueda hacer con este fuego, eh Vamos a hacer esto, eh, para... Yo no estoy cerrado Yo creo que ya no Vas a algo por tu vida A ver si la burbuja que viene No es azul Entonces puede ser un problema Uy, menos mal Ya quedo pues Ya tenía 3-3 Y verdad el evento de las llaves Ahí está, mire, ya tenemos el fácil Y verdad que me estaba comprometiendo Usar los faroles O farolillos Como dicen Toca el siguiente entonces Yo te dicen que sí Pero no quiero apuntar nada Usa potenciadores una vez Será de los De los que están allá, ¿no? A ver, ya vamos a ver si me escondí Todas las llaves Ahora sí creo que son 20, ¿o no? Lástima, ¿eh? 오, te dicen Gracias, vas a ver Ah, a ver A ver vamos a ver si puedo utilizar esto de aquí espérate un momento no puedo creer lo que han visto mis ojos en serio esto más seguido está muy clavadito esto espérate pero qué lástima debió ser un poquito más de puntaje yo sí tengo el cofrecito este a ver a ver vamos a verlo porque necesitaba 50 guays para esto y creo que no lo llego a conseguir en la parte 4 ahora que estamos en parte 5 qué me tenías a ver creo que es comprar llaves para activar las burbujas por 210 monedas si es 50-50 no? ya bueno dos niveles con tres estrellas uff esto sí va a ser algo muy sutil bueno vamos a intentar a ver cómo va esto voy a estar ya reclamando lo que necesitaba menos mal menos mal eh nivel eso es tengo que abrir seguramente ese era el cofre que me tenías a ver foto nueva foto de perfil media hora de vida ilimitada no interesante nivel 43 vamos a ver qué tal qué tal y qué tal no qué tal qué tal qué tal Hay que hacer combo así seguidito Que bonita canción ¿Te voy a hacer combo? Ahora si tengo las 3 estrellas Un momentito Yo saben que no me gusta dejar una cría sin salvar Está muy sofisticada esa Muy chetísimo, ¿no? Ya vamos a hacerlo con el farol Veamos esto y listo ¿Qué es el siguiente nivel? Nivel 44, ok El laberinto del madril Prueba tu suerte en un juego de azar Entre más tiempo duro es mayor se la recompensa Vamos a ver el nivel 44 Uh, otra llave, son 20 pandas otra vez ¿Para cuánto? 19 ¿Para cuánto? 19 No sale la llave No sale la llave ¿Dónde que le he echado todo ahí a perder? Bueno, ¿qué se puede hacer un combo? Esto está que mola, eh Espérate ¿Ahora está? Espera un momento ¿Ahora está? Yo están Si te querías Quedan las otras ¿Farolillo? Y está Son 350 llaves, Dios mío Va a ser muy difícil, chicos, ¿eh? Después de haber usado los 8 farolillos, ¿eh? Solo espero que no me venga ninguna piedra Cuando ya haga el episodio 6 45 crías Ahora, eso de los potenciales Creo que debe ser de adentro O de afuera A ver Ya digamos, quiero activar esto Hermosísimo La canción Me encanta Así serán todos los niveles que tengan 20 crías Sé que acá todos Estas crías son especiales Espérate un momento Ahora no pierdas Esa pista, ¿eh? Eso es Ahora esta de acá Y esta, ¿no? Oh, 41 mil 42 mil Sería increíble que Pusieran un nivel Donde se llegara más Creo que son 54, ¿eh? Bueno, vamos a ver El siguiente nivel Es el nivel número 46 A la primera todo se está haciendo, ¿eh? Posiblemente si ya no llegamos a hacer a la primera Los niveles Ya podría ser otra cosa Juega 60 partidas en niveles nuevos ¿Cómo es eso? ¿Te puedes saltear? Bueno, no sé qué es eso Si no me sumo entonces lo salteo Ah, una cosa Quiero ver esto de aquí Ver si está hechísimo ¿Cuáles podemos? Ya, el de 15-24, ¿no? Una puntería Ya, bueno Una hora de la mitad Uy, chico Ahí se voy a aprovechar Todo lo que necesito, ¿eh? Ja, ja, ja Veamos Nivel número 46 Y hay que aprovechar Y hay que aprovechar los 6 minutos restantes Que queda del cambio triple No lo desperdicias del todo, Misael A ver, cuéntame algo Oye, pero no hay un nivel Repito ¿Se acuerdan que les dije en la parte 3? Que debería haber un nivel En donde se mezclen los farolillos Se recordaron? Se recordaron Pues bien Y si no, pues Se fueron a la piedra No miento Cuéntame algo Queda de fuego Que bajaron Quedaron No había un nivel Se acuerda A ver No había un nivel A ver Si no, pues No iba Si no, pues No Si no, ya No iba No iba No iba ¿Qué pasa? Uy, se me va mal, pero yo Ok, puede haber sido el farolía también, ¿no? Y cuando quedan Poquitos nomás quedan Subirá un nivel En el que, bueno, claro Ya haciendo los nuevos Un nivel en el que sigue, pues yo qué sé La otra vez que vimos, 32, 31 Uy, Dios mío Y ya no hay llaves Para los 20 pandas Bueno, bueno Eso es porque Jancy te lo ha decidido así Está siendo bien fácil esto, ¿no? A ver A ver Bueno, más mal que Acá tengo unas Esmeras posibilidades de Salvar a las crías de manera Correcta Como debe ser Me parece que tengo que romper Eh, bueno, claro Porque tú puedes ser capaz De hacerlo en pocos movimientos Y sobrar algunos cuantos Dejando, yo qué sé Esta H, esta Z al revés Y esta Y Que ni siquiera tiene sentido O parece un 4 No ha quedado mal, ¿eh? Eh, pero si es algo de crías Esto que supera 4 niveles más Para ganar recompensas Ojo Y bueno Supuestamente creo que el 47 Sigue uno de ellos, ¿no? Eh, ¿qué pasó? No me deja jugar Ahí está Creo que algo pasó, chicos No me ha dejado avanzar ¿O qué? Creo que esto incluso es más fácil Que Ando, pero también se puede utilizar Esto Espera un momentito Veamos esto de aquí A ver A ver, muéstrame esto Uy, casi llega el agua, ¿eh? Pero bueno Esto sí da mucho gusto Espérate Anda, tío, no Me he cagado Ya, bueno Esto puede salvar Esto puede salvar almas No, no No miento Pero por favor Jan City Póngale un nivel Donde ya No, no, no No te estaba llamando Creo que no Creo que no me permitió avanzar Porque yo había ganado un nivel Y no me dejó avanzar Ya está Bueno, ya está hecho, ¿no? El nivel Ya está el nivel difícil prácticamente Así de avanzado Anda, chaval, ¿eh? Bueno, bueno No está mal No está mal, chicos No está mal Ahora sí creo que me va a dejar avanzar ¿No? Porque no sé de qué manera Juego el nivel 47 Bueno, yo creo que lo habré jugado dos veces Y por eso ha salido como un error Pero bueno Ya, las cosas como son Ahora que viene Uy, ahora con brujos de cristal Y no hay hasta ahorita Un nivel En donde mezclemos los farolíos Ay, Jan City Te pasaste de piedra, ¿eh? La verdad No voy a mentirte, Jan City Pero Se ha pasado de piedra En serio Mmm Ahora yo creo que se puede Hay que darle A esto de acá Mucho de esto Por favor Ahora Hay que hacer Hay que quemar Esto de Uy Yo creo yo que se puede ¿Qué? Darle a este de acá A ver Ya está hechísimo ¿Eh? Oh, verdad Ya tenemos que reclamar El Las reconvenciones Que tenemos pendiente Ah, estoy Hecho los Hecho los Los tres Siete estrellas En niveles nuevos Eso va a ser fácil Y cien burbujas rojas Ya, vamos a ver Nivel cuarentena El cuento El cuento Me lo puedo dar algo Veamos Toscate panda Ahora son 22 llaves Si, ya me esperaba Esto Y paralisis Y movimientos No, no, no Dejen de llorar Pandas Porque es que Hasta su Madre Salvándolas Es de buen cariño Por favor No malinterpretar Esta canción Que guay Yo creo que Quese Explotar Esto Verde Probaras algo Con tu vida Espérate No pierdas Es el combo De visto Misel Y ya quedó ¿No? Creo que Era 24 mil Para llegar Se lo hizo Un farolillo Tendría que usar Ahora sí Más Seguido Por eso Repito una vez más Debe haber un nivel Fijo Que donde se pueda Mezclar Mezclar Los farolillos Porque antes Panda Pop También decía A ver Vamos a ver Cómo va esto Voy a tener 15 horas 15 horas Perdón 15 minutos 15 minutos De vida ilimitada A ver Veamos Cuánto me das 15 Bueno Si me voy a pasar Un rato cabreado Aquí Espérate A ver Vamos a perder Todo De visto Misel A mí Encima Son 27 No Eso No Lo puedo Perdonar Esperense Un momentito Esto de aquí Ni siquiera Llegamos al tope Bueno Bueno Está bien Un momentito Intenta Jugarte La misa Espérate Creo que Eso está Un poco Difícil Chicos Uff Puede ser Que esto Me salve A ver No Casi Esto me aumentó Movimiento No sabía Y aquí recién Gano Con 47 Mil Doscientos Echenta Me sirve Eso es Chicos Eso es Muy bien Aso Ahora uno Solo No sé Cuánto Tiempo Estoy Con Estos Diez Niveles Que Continúe Acá debe Haber Un nuevo Farrell Entonces Quise Pantano Pantano Oculto Ahí está Ya Vamos a Recompensas 15 Hora De vida Limitada 10 De esas Coins 15 De De puntería Bueno Solo La siguiente Parte Cuídense ¿Eh?